Hola Ingrid, muy buenas tardes y bueno, un saludo para todos los oyentes de esta gran emisora. Sí, desde la gobernación del Guaviare, el tema de discapacidad, como apoyo al enlace de discapacidad al departamento del Guaviare, hemos venido promoviendo todo lo que tiene que ver para la población con discapacidad, en tema de deporte, educación, cultura y recreación también. Entonces, también a la vinculación laboral, hemos venido promoviendo y pues, digamos, los derechos que tienen las personas con discapacidad, pero también los derechos que tienen los comerciantes al contratar a una persona con discapacidad, los beneficios que tiene una persona, una empresa de estas al contratar a una persona con discapacidad. Tienen grandes beneficios Ingrid, tienen grandes descuentos en tema de Cámara de Comercio, hemos hecho un trabajo también con el doctor Oscar Herrera del Ministerio de Trabajo, que él es el que está prestando la asesoría a los empresarios, cómo deben de hacer el paso a paso para poder contratar a una persona con discapacidad para que tengan estos beneficios. Donde se trata, las personas físicas, en sillas de ruedas tuvimos un par de quejas porque los cubículos son muy altos, pues hay colegios que no tienen, digamos, hay unas rampas que se pudieron pasar a las sillas de ruedas por ayuda de más personas, que no debe ser así, deben de tener su accesibilidad y también los cubículos muy altos, entonces a ellos para poder subrayar allí su voto no podían. Entonces sí queremos hacerle un llamado a la registraduría para que tengan en cuenta hacer los cubículos más bajos para que las personas tengan accesibilidad a poder votar ellos mismos por sí solos y no con ayuda. Otro problema para la población con discapacidad INGRI y la población con discapacidad visual. Por ejemplo, hay algunos, ahorita en la registraduría, algunos colegios en algunos puntos de votación sí tenían los actores en braille, otros no, entonces esto es inclusivo y deben de tenerlo en todas partes, tanto como en la zona urbana como en la zona rural. Hay otra, también para la población sorda, no tuvieron bastante orientación con estas personas, cómo saber dirigirse a estas personas para poder que ellos votaran, porque hay algunos que saben que el tema, la letra de español, otros no, entonces realmente no los pudieron asesorar en el lenguaje de señas, cómo podrían hacer para poder ellos votar y algunos preguntaban dónde podían ir a votar y realmente quedaron perdidos porque no sabían cómo informarles en qué mesa tenían que ir a votar o en qué colegios tenían que ir a votar a la población sorda. Bueno, Freddy, por último, entonces, para esas personas que de pronto no están, no saben de todas esas capacitaciones que ustedes están prestando, ¿a qué número pueden llamar o cómo pueden ustedes ayudar? Bueno, se pueden comunicar conmigo a mi número de teléfono 313-395-9021 o se pueden dirigir al Centro de Discapacidad Nuevos Talentos, que es el Centro de Discapacidad de Integración a la Población con Discapacidad en el Barrio Divino Niño, ahí por detrás de la Iglesia Católica queda la Pastoral Social y enseguida está el Centro de Discapacidad allí. Estoy de las 8 de la mañana a las 12 y media del día y también está mi compañera Sonia Valencia, la enlace de discapacidad departamental, para prestarles toda la asesoría y cómo es el paso a paso y qué estamos ofreciendo, cómo pueden acceder ustedes, padres de familia, llevar a sus hijos, a un hijo, hay piscina, hay recreación, hay deporte, hay ajedrez, hay pintura, hay música, también el tema de educación y el tema del certificado de discapacidad, que es una gran problemática acá en el departamento y lo estamos llevando a cabo en apoyo y asesoría a toda la comunidad y para eso estamos presos, para ofrecer este gran servicio cada día. Freddy, muchas gracias por estar en Marandúa. Gracias a usted Ingrid y gracias a toda la amable audiencia de esta gran emisora como es Marandúa Estéreo.